¡Está bien! Igual, si estoy viendo si están bien. ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Un, dos, tres! ¡Haga los que matan tu aburrimiento! ¡Yustin me viene de arte! ¡Sigue imperando la máquina! Ella me una moto que quiere montar. Vale Gasolinera, vele Gasolinera. Ella me gusta lo que se quiere montar. 混js, vele Gasolinera, vele Gasolinera. Venga Gasolinera, vele Gasolinera. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a darle para el intento De aquí para allá, de allá para allá Tu encuentro me pone a sudar Enquanto de gasolina Quiero darte gasolina Yo voy a dar con mi voz Que traes tus amigas Gasolina 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 Pégame una moto Se quiere montar Gasolinera Ven a gasolinera Ven a ver Se quiere montar Gasolinera Ven a gasolinera Gasolin Lina gasolina Lina gasolina Gasolina Sexy, sensual Mami, movimiento Sexy, lento Sexy, lento Sexy, lento Que digo muchachos No digan como Yo soy NNNN Porque más Divino de un Ven a ver Dicen ese Lo que sigue haciendo Con la extraordinaria Díselo ya Dani Ya no lo que es todo Va para la calle No me hizo nada Gasolin 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 Gasolin